Ando por terminada la jornada de hoy, en la noche Y aquí les muestro toda esta cantidad de monedas Tan impresionantes que salieron hoy Mire esto, ya Cantidad Mire esto Te las contamos Esto que será Una cosita roja y parece como que fue un dijecito Ah, una manito de algo Y un dijecito de algo Bueno, eso, las monedas Por acá, te muestro El bolso de Datco Technology Elegante este bolsito para parques A lo mejor mire la cantidad de basura que nos va a recogir en el parque No solamente lo metálico Sino que hay que contribuir con la descontaminación Del parque Cantidad de basura Yo no sé si vinieron los extranjeros por acá A comer esto por allí Y en ese sitio donde estaba esa cantidad De dulcecitos La cantidad de monedas tan impresionante Entonces Estuvo muy productivo el pedacitico ese Mira toda esta cantidad de basura Entonces aquí contribuye uno con la descontaminación Todo lo que yo voy viendo Lo voy recogiendo y lo voy guardando aquí en el bolsito Para ahorita botarlo aquí en el En los tarros de reciclaje del parque Y por aquí hay una moneda Toca revisarlo bien Esto es Un botoncito Pero esto es un botoncito moderno Pero no aguanta Al kilo de basura Monedas Voy a colocar en la velocidad rápida esto Noventa y seis Noventa y seis monedas Casi las cien Una ojiva de Esto es calibre de nueve milímetros Parece Impactada Es que impactó contra un árbol y rebotó Otra cosita por ahí que vi Bonita Y lo de la noche A ver les muestro por aquí Lo de la noche Vieron dos cositas Bonitas Aquí medio se ven Un anillito que falta limpiarlo Esto es chapita Un anillito chapita Pero Anillo es anillo Como dicen Ahora Plata es plata Vean Esto es Esto es algo material Malito Y por acá Un dijecito Dijecito bien rarito O sea que es también Bien chapita No es ni orito Ni platica Pero bueno Esto es lo que salió esta noche Una noche muy productiva Miren Cantidad de monedas 96 monedas Excelente Entonces estas moneditas Las que son circulantes Por ejemplo Esta de 500 pesos Acá en Colombia Esto se puede lavar Y se puede usar O se lleva al Banco República Para que se lo cambien Monedas de mil La denominación más alta Aquí en Colombia Esta no es sino Para ser una buena limpiadita Y se puede usar Vean Quien sabe cuanta plata Habrá aquí Debe haber por lo menos Unos 5 mil 6 mil pesos O un poco más Bueno Ahí les dejo Muchas gracias a todos Saludos a Dalko Technology Saludos a todos los suscriptores De mi canal también De descontaminación metálica A Dalko Technology Por el apoyo que nos da Con los accesorios A Nocta Macro Por el detector Y todos los implementos Y las herramientas De detección Un agradecimiento Para todos Suscríbanse Dejen los comentarios Denle like A todos los videos Un abrazo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!